La historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar de Luis Sepúlveda Capítulo 7 Un gato que lo sabe todo Terrible, terrible, ha ocurrido algo terrible, maulló sabelo todo al verlo llegar. Se paseaba nervioso frente a un enorme libro abierto en el suelo y a ratos se llevaba las patas delanteras a la cabeza. Se veía verdaderamente desconsolado. ¿Qué ha pasado? preguntó Secretario. Es exactamente lo que iba a preguntar yo. Al parecer eso de quitarme los maullidos de la boca es una obsesión, observó Colonelo. Vamos, no será para tanto, sugirió Sorbas. ¿Que no es para tanto? ¡Es terrible, terrible! Esos condenados ratones se han comido una página entera del Atlas. El mapa de Madagascar ha desaparecido. ¡Es terrible! Insistió sabelo todo tirándose de los bigotes. Secretario, recuérdame que debo organizar una batida contra esos devoradores de masacar, masacar. En fin, ya usted sabe a qué me refiero, maulló Colonelo. Madagascar, precisó Secretario. Siga, siga quitándome los maullidos de la boca. Porca miseria, exclamó Colonelo. Te echaremos una mano, sabelo todo. Pero ahora estamos aquí porque tenemos un gran problema. Y como tú sabes tanto, tal vez puedas ayudarnos. Maulló Sorbas y ya enseguida le narró la triste historia de la gaviota. Sabelo todo escuchó con atención. Asentía con movimientos de cabeza. Y cuando los nerviosos movimientos de su rabo expresaban con demasiada elocuencia los sentimientos que en él despertaban, los maullos de Sorbas trataba de meterlo bajo sus patas traseras. Y así la dejé. Muy mal. Hace poco rato. Concluyó Sorbas. Terrible. Terrible historia. Veamos. Déjeme pensar. Gaviota, petróleo, petróleo, gaviota, gaviota enferma. Eso es. Debemos consultar la enciclopedia. Exclamó Jubiloso. ¿La qué? Maullaron los tres gatos. La enciclopedia. El libro del saber. Debemos buscar en los tomos 7 y 17 correspondientes a las letras G y P. Señaló Sabelo todo con decisión. Veamos pues. Esa emplícope, emplícope, ejem. Propuso colonelo. En-ci-c-lo-ped-ia. Mocitó lentamente el secretario. Es lo que iba a decir yo. Compruebo una vez más que no puedo resistir la tentación de quitarme los maullidos de la boca. Refunfñó colonelo. Sabelo todo trepó a un enorme mueble en el que se alñaban gruesos libros de imponentes apariencias. Y luego de buscar en los tomos las letras G y P, hizo caer los volúmenes. Enseguida bajó y con una garra muy corta y gastada de tanto revisar libros, fue pasando páginas. Los tres gatos guardaban respetuoso silencio, mientras lo oían, musitar maullidos casi inaudibles. Sí, creo que vamos por buen camino. Qué interesante. Gavía, Gaviero, Gavilán. Vaya qué interesante. Escuchen esto, amigos. Al parecer, el Gavilán es un ave terrible, terrible. Está considerado como una de las rapaces más crueles. Terrible. Exclamó entusiasmado sabelotodo. No nos interesa lo que diga el Gavilán. Estamos aquí por una gaviota. Lo interrumpió el secretario. ¿Tendría la amabilidad de dejar de quitarme los maullidos de la boca? Resongó coronelo. Perdón, es que la enciclopedia es para mí algo irresistible. Cada vez que miro sus páginas aprendo algo nuevo. Se disculpó sabelotodo. Y siguió pasando palabras hasta dar con lo que buscaba. Pero lo que la enciclopedia decía de las gaviotas no les sirvió de gran ayuda. Como muchos, supieron que la gaviota que les preocupaba pertenecía a la especie argentada, llamada así por el color plata de sus plumas. Y lo que encontraron sobre el petróleo tampoco les llevó a saber cómo ayudar a la gaviota. Aunque tuvieron que soportar una gran disertación de sabelotodo que se extendió hablando sobre una guerra del petróleo que tuvo lugar en los años 70. Por las púas del erizo. Estamos como al principio. Mauyó Sorbas. Es terrible, terrible. Por primera vez la enciclopedia me ha defraudado. Admitido desconsolado sabelotodo. Y en ese emplico, es simule, en fin, ya sabes a lo que voy. ¿No hay consejos prácticos sobre cómo quitar manchas de petróleo? Consultó Colonelo. Genial, terriblemente genial. Por ahí debimos haber empezado. Ahora mismo os alcanzo el tomo 18, letra Q, de quita manchas. Anunció sabelotodo con euforia, al tiempo que trepaba nuevamente al mueble de los libros. Se da cuenta. Si usted evitara esa odiosa costumbre de quitarme los movidos de la boca, ya sabríamos qué hacer. Indicó Colonelo al silencioso secretario. En la página dedicada a la palabra quita manchas encontraron, además de cómo quitar manchas de mermelada, tinta china, sangre y jarabe de frambuesa, la solución para eliminar manchas de petróleo. Se limpia la superficie afectada con un paño humedecido en benzina. Ya lo tenemos. Mauyó sabelotodo. No tenemos nada. ¿De dónde diablos vamos a sacar benzina? Resongó Suervas con evidente mal humor. Pues, sin mal no recuerdo, en el sótano del restaurante tenemos un tarro con pinceles sumergidos en benzina. Secretario, ya sabe lo que tiene que hacer. Mauyó Colonelo. Perdón, señor, pero no capto su idea, se disculpó secretario. Muy simple. Usted humedecerá convenientemente el rabo con benzina y luego iremos a ocuparnos de esa pobre gaviota, indicó Colonelo, mirando hacia otra parte. Ah, no. Eso sí que no. De ninguna manera, protestó secretario. Le recuerdo que el menú de esta tarde contempla doble ración de hígado a la crema, musitó Colonelo. ¿Meter el rabo en benzina? Dijo usted hígado a la crema, movió Concernado Secretario. Sábelo todo decidió acompañarlos, y los cuatro gatos corrieron hasta la salida del bazar de Harry. Al verlos pasar, el chimpancé, que terminaba de beber una cerveza, le dedicó un sonoro eructo. Capítulo 8. Empieza a cumplir lo prometido. Los cuatro gatos bajaron del tejado al balcón, y de inmediato comprendieron que llegaban tarde. Colonelo, sabeló todo y sorbas, observaron con respeto el cuerpo sin vida de la gaviota, mientras secretario agitaba al viento su rabo para quitarse el olor a benzina. Creo que debemos juntarle las alas, es lo que se hace en estos casos, indicó Colonelo. Venciendo la repugnancia que les provocaba aquel ser impregnado de petróleo, le unieron las alas al cuerpo, y al moverla descubrieron el huevo blanco con pintitas azules. El huevo, yo voy a poner el huevo, exclamó Sorbas. Transmitido con un buen lío, caro amigo. En un buen lío, advirtió el coronelo. ¿Qué voy a hacer con el huevo? Se preguntó el cada vez más acongojado a Sorbas. Con un huevo se pueden hacer muchas cosas. Una tortilla, por ejemplo, lo puso el secretario. Oh sí, un vistazo a la enciclopedia nos dirá cómo preparar la mejor de las tortillas. Entonces, el tema aparece en el tomo 21, letra T. Aseguró sabelo todo. De eso ni maullar. Sorbas prometió a esa pobre gaviota que cuidaría el huevo y del polluelo. Una promesa de honor. Contraída por un gato del puerto, ataña a todos los gatos del puerto. De tal manera que el huevo no se toca, declaró solemne el coronelo. Pero yo no sé cómo cuidar un huevo. Nunca antes he tenido un huevo a mi cuidado. Maulló desesperados Sorbas. Entonces todos los gatos miraron a sabelo todo. Tal vez en su famosa enciclopedia hubiera algo al respecto. Debo consultar el tomo 8, letra H. Con seguridad ahí está todo lo que debemos saber del huevo. Pero por el momento aconsejo calor. Calor corporal. Mucho calor corporal. Indicó sabelo todo con tono pedante y didáctico. O sea que echarse junto el huevo, pero sin romperlo. Aconsejó el secretario. Es exactamente lo que iba a decir. Sorbas, quédate junto al huevo y nosotros acompañaremos a sabelo todo para ver qué nos dice su empilope. En fin, ya sabes a lo que me refiero. Regresaremos por la noche con las novedades y daremos sepultura a esta pobre gaviota. Dispuso coronelo antes de saltar al tejado. Sábelo todo y secretario lo siguieron. Sorbas se quedó en el balcón con el huevo y la gaviota muerta. Con mucho cuidado se tendió y atrajo al huevo junto a su barriga. Se sentía ridículo. Pensaba de las mofas que, si llegaban a verlo, le dedicaría a los dos gatos fascinerosos a los que se había enfrentado por la mañana. Pero una promesa es una promesa. Y así, calentado por los rayos del sol, se fue adormeciendo con el huevo blanco, con pititas azules muy pegado a su vientre negro. Capítulo 9 Una noche triste A la luz de la luna, secretario Saberotó, colonelo, y Sorbas cavaron un agujero al pie del castaño. Poco antes, procurando no ser vistos por ningún humano. Arrojaron a la gaveta muerta desde el balcón hasta el patio interior. Rápidamente la depositaron en el hoyo y la cubrieron de tierra. Entonces, colonelo maulló con acento grave. Compañeros gatos, Esta noche de luna, despedimos los restos de una desafortunada gaveta, cuyo nombre ni siquiera llegamos a conocer. Lo único que hemos logrado saber de ella, gracias a los conocimientos del compañero Saberotodo, es que perteneció a la especie de las galletas argentadas, y que tal vez venía de muy lejos, de allí donde el río se une al mar. Muy poco supimos de ella, pero lo que importa es que llegó moribunda hasta la casa de Sorbas, uno de los nuestros, y depositó en él toda su confianza. Sorbas le prometió cuidar al huevo que puso antes de morir, del polluelo que nacerá de él, y lo más difícil, compañeros, prometió enseñarle a volar. Es exactamente lo que el señor coloneló iba a decir, no le saquen los maullidos de la boca, aconsejó secretario. Promesas difíciles de cumplir, prosiguió impasible coloneló, pero sabemos que un gato de puerto siempre cumple con sus movidos, para ayudar a que lo consiga. Ordenó que el compañero Sorbas no abandone el huevo hasta que nazca el polluelo, y que el compañero Saberotodo consulte en su encícope, en fin, en los libros eso es todo lo que tenga que ver con el arte de volar. Y ahora digamos adiós, a esta gaviota víctima de la gracia provocada, por los humanos. Estiremos los cuellos hacia la luna, y maullemos la canción del adiós, de los gatos del puerto. Al pie del viejo castaño, los cuatro gatos empezaron a maullar, una triste letanía, y a sus maullidos se agregaron muy pronto los de otros gatos de las cercanías, y luego los de los gatos de la otra orilla del río, y a los maullidos de los gatos se unieron los aullidos de los perros, el pie lastimero de los canarios enjaulados, y de los gorriones a sus nidos, al croar triste de las ranas, y hasta los destemplados chillidos del chimpancé Matías. Las luces de todas las casas de Hamburgo se encendieron, y aquella noche todos sus habitantes se preguntaron a qué se veía la extraña tristeza que súbitamente se había apoderado de los animales. Gracias. Gracias.